Estoy hasta arriba todo crazy Tú eres tan sweet como un candy Pero ven y báilame nasty No sabes muy bien como antes Encaída libre empezó a caer Lo que ellos digan no importa girl Estoy cayendo por el espiral Estoy saliendo del viaje astral Mis demonios siempre van Andamos haciendo rides Solamente quieren más Yeah Pero ella me va a olvidar Dice que yo soy su Bonnie Ese culo está so funny Esa mami está so lonely Y yo quiero de tu loli Parece que esto no es realidad En la matriz me siento paranormal Esas hoes me quieren ganguear Pero yo no me voy a dejar Me siento bad Me siento bad No me voy a vivir Como quieran vivir Quiero vivir Yeah Fractales Fractales